¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con los mejores mazos para el torneo mundial de furia de la Season 55. Estamos por aquí con 6 mazotes, vamos a jugar 4 de ellos, así que vamos a darle caña, ¿vale? Venimos gente con muchísimos vídeos, entre ellos chicos, hemos subido el desafío de pelea de bolas de nieve, los mejores mazos para conseguir el estandarte y los cambios de balance no definitivos, eso sí, de la Season 55. Así que pásense por ahí y ya saben chicos, dejen un buen like, suscríbanse que me apoyen un montón y nos vamos ahora con los mazos, ¿vale? Vamos con este primer mazo, con arqueras, con duendes gigantes, bueno ya saben el mazo típico, pero lo vamos a jugar con rayo y con furia, ¿vale? Este mazo no lo vamos a jugar porque es un mazo que ya más o menos todo el mundo conoce, al igual que este que tenemos por aquí. También es un mazo que más o menos todo el mundo conoce, con caballero, con montacarrera, peca, principito, en este caso baby, príncipe, rayo y bola de nieve. Se puede cambiar el caballero evo, bueno o el caballero por el barbaril también y en este caso esos dos mazos no los vamos a jugar porque ya son mazos que más o menos todo el mundo conoce. Vamos a jugar chicos estos que tenemos por aquí, ¿vale? Bandida con monje, fantasma real, trío, tenemos bárbaros de élite, barbaril, recolector del Isir y en este caso el espíritu sanador. Como cuarto mazo sería ya el príncipe, bueno doble príncipe con golem, hacía tiempo que no veía este tipo de mazos, en este caso dragón eléctrico, megasbirro, tornado, barbaril y recolector del Isir. Tenemos también un leñador globo clasicote, podrían cambiar chicos también el baby dragon por un dragón eléctrico, pueden poner una fénix si quieren, también por el infernal, yo lo dejaría de esta manera, pero como digo el eléctrico está también bastante guapo. Y por último, como no, último mazo de los seis teníamos este que tenemos por aquí, que la verdad que se está volviendo muy famoso también con leñador globo, en este caso los reclutas y muchísimas cartas más que esto, vamos a conseguir un desafío ganando con este mazo, ¿vale? Es un mazo bastante bueno, me está encantando jugarlo porque la verdad que es muy divertido, así que chicos como digo vamos a, bueno traemos seis mazos pero vamos a jugar cuatro, ¿vale? Porque si no se haría muy largo el vídeo y esos dos mazos yo creo que el de duende gigante y el de peca que tenemos por aquí ya son mazos que más o menos todo el mundo conoce. Así que chicos como comentaba antes, dejen un buen like, suscríbanse, vamos a jugar una partida con cada mazo, así que vamos con la primera. Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra Chang, a ver que nos lleva nuestro compañero, comentarles chicos que ya comenzamos en el 1.3 del Isir que es como si fuera el x2, ¿vale? Y bueno, o muy prácticamente ya metidos en el x2 y comentarles gente que de momento, por lo menos en lo que llevamos ahora por la mañana, no se pueden jugar evos, ¿vale? Esto es súper importante, no se va a poder jugar evos de momento como digo. Ok, de momento vamos a tirar por aquí un espíritu sanador, la bruja que prácticamente se moriría ya con el monje, perfecto. Y aquí vamos a tirar una bandida para matar esto, ¿vale? Vale, cuidado porque tiene masito buenardo, vamos a tirar por aquí rápidamente, mira de hecho voy a tirar gente el recolector. Voy a vender torre en este caso, espero que no tenga nada para el recolector, eso sí, porque si no la verdad que sería bastante malo. Bueno, vamos a ponerle gracias, ponemos por aquí guau, porque oye, hay que ser en este caso agradecidos con la vida amigo mío. Y vamos a tirar por aquí el trío, ¿vale? Trío que vamos a intentar aguantar todo lo máximo posible. Vamos a ver gente, de momento nos vamos por aquí con el monje. El compañero que se ríe, ojito, se ríe, así que vamos a ver qué se puede hacer por aquí. De momento tiramos por aquí la habilidad, perfecto. Vamos a tirar por aquí, en este caso lleva el compañero un mega caballero, pero amigo, eso no te va a servir para mucho. Y cuidadito porque te estabas riendo mucho compañero y se te puede caer la torre. Tiramos un barbarril, un poco Freddy del ejército. Pero, amigo mío, pongo valla, bueno, o pones tu valla porque no hay que reírse antes de lo que pueda pasar en las partidas, amigo. Lo he comentado ya varias veces en el canal y esto es otro reflejo más de lo que puede pasar si te burlas de tu enemigo antes de que acabe la partida. Más o bastante, bueno, tienen que recolectar elixir con mucha calma. Si tienen que vender torre porque su única carta aérea es el trío, la venden y luego ya nos vamos con todo a por la otra línea. Chicos, vamos con la segunda partida, vamos a ir. Vale, chicos, en principio nos vamos a jugar contra Chris. Como comentaba, no se puede jugar Evo. Bueno, por lo menos a estas horas que estamos jugando el desafío, no se pueden jugar Evo. Por lo tanto, mucho cuidadito. Tenemos que estar más atentos a ese tipo de cartas como los rompemuros porque ya saben que van ahí con bastante furia, con bastantes cositas y tenemos que tener mucho cuidado, amigos. Bueno, de momento, chicos, parece algún tipo de MK, ¿verdad? Tiene pinta. Bueno, espérate porque tiene por aquí el compañero bastante... Sí, sí, tiene pinta de MK, sí. Sí que tenía pinta de MK, así que hoy el dragón va a ser bastante buenardo. Trae por aquí el megasbirro. Principito que ya vamos viendo por ahí que también vienen con cositas. Son principitos bastante malardos. Vamos a traer por aquí en este caso el barbarril y el principito que va a pasar a mejor vida. Vale, ok, cuidado, cuidado con unos posibles rompemuros. De momento lo vamos a dejar así. Aquí hay que tirar un tornado, amigo. Tornado no me la quiero jugar con los rompemuros. Puedo comerme daño de la guardiana, puedo comer muchas cosas. Amigo, la bola hay que darle, ¿eh, Cris? Cuidadito con la bola. El sniper hay que darle mucho mejor, ¿eh? Vale. Y al final, como digo, no me la quiero jugar a comerme el daño y que luego se nos complique bastante, ¿vale? Como ha gastado bola, vamos a ir colocando el recolector. Vale, perfecto. A ver si tiene minero, si tiene alguna carta de ese estilo, que puede ser con MK. De momento no hace nada, así que lo único que vamos a hacer por aquí es un megasbirro. Vale, perfecto. Podríamos haber tirado el príncipe, pero tampoco pasa nada. Y ahora voy ya colocando mi golem, ¿vale? Golemsito desde la parte trasera. Espero que me cruce el campo por ahí ya. Vale, en principio voy a traer por aquí simplemente un barbarril. Con eso deberíamos estar bastante bien. Vale, perfecto. Y aquí, chicos, ahora sí vamos a ir ya colocando por aquí nuestro dragón eléctrico, ¿vale? Tiene murciélagos, tiene bastantes cartas. Pero en principio, si el dragón, la verdad que en este tipo de matchup tiene buena pinta, ¿eh? La verdad que tiene muy, muy buena pinta. Vale, vamos a ir colocando por aquí un tornado. Tornado que creo que puede ser bastante bueno para ir matando. Ahí está. Unos posibles duendes o algunas cartas que vengan de ese estilo. Y ya ven que el recolector puede ser una muy buena carta para este tipo de desafío, ¿vale? Como ha gastado bola, de nuevo volvemos a colocar un, en este caso, otro recolector. Y ya tenemos nuestro príncipe oscuro preparado por aquí para que no nos haga, en este caso, los rompemuros. El daño que la verdad que pegan bastante, ¿eh? Los rompemuros la verdad que es una carta, bueno, bastante, digamos, que no se le estima mucho. Y como digo, si en este caso subestimas a los rompemuros, ya te digo yo que te van a hacer un cristo, ¿no? Lo siguiente. Ok, dragoncito de la parte trasera. Yo creo que ya aguantando esta partida tenemos. Podemos incluso tirar un príncipe. No sé si va a ir a, en este caso, un cambio de línea o algo así. Pero yo aquí, gente, me voy a tirar un... Vale, uf, amigo. Bueno, buen tornado. Buen tornado por aquí. Nos vamos a ir tirando un golem, como digo, que al final creo que esto nos va a venir bastante bien. Aunque gaste su habilidad, creo que no le va a servir para mucho. Principito, que en el desafío no creo que vaya del todo bien. Se puede jugar, no hay ningún problema. Pero ya ven que es una carta que... Hostia, me he quedado 49. Amigo, me hacen falta las coronas para que cuando lleguemos al top mundial estemos ahí. Esto no me ha gustado, ¿eh? 49 de vida que nos ha quedado en la torre central. Y ya saben, chicos. Principito, que no está del todo bien. Pero bueno, tenemos algún mazo que otro que tenemos que jugarlo. Así que vamos a explicar cómo sacarle el máximo partido en furia, ¿vale? Chicos, les dejo con la tercera partida. Vale, gente. Tercera partida. Vamos a jugar contra Ale Jota de Argentina. Un saludito para mis guachos y mis guachines. Claro que sí. Y mis guachas. Vale, aquí no me la voy a jugar con tornado, gente. Porque va con mucha rapidez ese barril. Se nos complica y la liamos parda, ¿vale? Ok, de momento nos lleva por aquí el compañero un barril con lápida. De momento vamos a ir colocando por aquí esto, amigos. Vamos a esperar un poquito porque tenemos que ahora colocar nuestro Bowley. De hecho, el MK creo que nos va a saltar. Sí, nos va a saltar en la torre. Pero bueno, también el globo ha hecho bastante daño por la otra línea. Así que en principio no vamos tan mal, ¿vale? Vamos a igualar daño, ¿vale? Que eso creo que no está del todo mal. Vale, aquí podríamos llegar a asumir el daño. Podríamos haber tirado también un tornado y tampoco pasaba nada. Pero como digo, podemos llegar a asumir aquí el daño del principito. Nos mata el Bowley. Y eso sí, tenemos que tener bastante cuidado en esta partida, amigos. Vale, barbarril que tiramos por aquí. Vamos a tirar en este caso, gente. Ahora, en cuanto podamos por aquí. Uf, amigos, se vienen por aquí cositas, ¿eh? Tiene por aquí el compañero un poco travieso, ¿eh? El compañero está un poco traviesillo. Vale, tiene clon, ¿eh? Bastante raro el clon en este tipo de desafíos. Pero bueno, no es mala, ¿eh? No es mala realmente. Ok, vamos a tirar por aquí el lanzarrocas de la parte trasera. No vamos a hacer nada más porque sabemos que tiene el MK. Y en principio con el leñador podríamos llegar a defender bastante bien. Vale, no sé si va a tener algún tipo de rayo o algún tipo de carta de ese estilo. De momento aquí vamos a hacer un barbarril simplemente para ir matando al pescador. Y todas sus cartas. Vale, perfecto. Y con eso en principio tendríamos, ¿vale? No vamos a hacer mucho más, chicos. Tiramos por aquí en este caso el leñador. Podemos tirar incluso ahora nuestro globo preferido por aquí. Vamos a intentar asumir un poco el barril. No sé si... Sí, lo vamos a intentar asumir, creo yo. A ver si el baby nos ayuda. Y si no... Mira, bueno, a ver. Tumbamos torre. Él no nos tumba torre de momento. Aunque tiene mala pinta. Yo creo que esa torre no va a durar mucho. Nuestra torre, digo. Y el pescador yo creo que se va a encargar de ello, ¿vale? No vamos a hacer nada más. Vamos a dejarlo así porque mi idea es ir a por todas, a por la otra línea. Mira, el pescador no nos ha tumbado torre finalmente. Wow, tiene chispitas, ¿eh? Tiene chispitoncio, amigos. Vamos a tirar por aquí el hielo. Que creo que puede ser bastante interesante. De hecho, le voy a tirar por aquí un tornado con barbarril para ir matando al chispita. Ese es el punto. Vale, perfecto. Y ahora sí que podríamos meter en este caso, gente, un leñador globo al puente, ¿vale? No tiene lápida. Tenemos ya el hielo preparado. Vale, perfecto. Hielito que puede caer por aquí. Y la verdad que tiene muy buena pinta esta partida. Me encanta este mazo, gente. ¿Qué les puedo comentar sobre el leñador globo hielo? Me parece uno de los mejores mazos para el desafío. Ya tenemos la furia de por sí ya en el desafío. O sea, que no haría falta el leñador. El leñador lo que va a hacer simplemente es potenciar aún más al globo. Bueno, al globo y a las unidades que tenga en general alrededor. Y el compañero que se enfada. Un saludito, compañero. Te mando por aquí un besito. Bueno, un corazoncito para mis argentinos preferidos. Corazoncito por ahí. Un saludito muy grande para mi argenta querida. Y chicos, ahora les dejo con la última partida. Vamos con la cuarta. Vale, chicos. Y aquí estamos con la última partida. Vamos con la cuarta. Hemos jugado contra Inti Steve. A ver qué nos lleva. Nos tira por ahí un cerdito. Así que vamos a tirarle por aquí esto. Vale, genial. Y tiramos por aquí la bolita de nieve. ¿Por qué comentaba antes lo que viene siendo lo del principito? ¿Vale? El principito que... Mira, vamos a esperar un poquitito. Vamos a tirar esto por aquí. Porque en este caso la guardiana ya saben que limpia bastante bien todo lo que viene siendo los bichillos que hay por detrás. ¿Vale? Esto es súper importante. Pues eso. Comentaba antes, gente, que al final... De hecho, entra por aquí el globo. Ha gastado flechas, ¿eh? Ha gastado flechas. Vamos a ir preparando nuestras flechas para una posible horda o alguna cosita de ese estilo. ¿Vale? Me sirven los pequeños esbirros. Vale, genial. Y vamos a por todas, ¿eh? Vamos a por todas, compañeros. Voy a por ti, ¿eh? Voy a por ti. Vale, pues eso. Al final lo que comentaba antes. Gente, ¿por qué jugamos principito en esta partida? No por nada, gente. No por nada. Simplemente el principito, si tienen, por ejemplo, una bolita de nieve o algo así, la verdad que siempre suele ir bastante bien, ¿vale? Suele ir, como digo, bastante bien. Es verdad que luego, pues hay algunos factores que no te va tan bien. Pero en general, con la bola de nieve puedes llegar a defender un globo. Puedes defender bastantes cosas que, de normal, con otras cartas no defenderías casi nunca, ¿vale? Chicos, viendo el percal, vamos a irnos por las tres coronas, ¿eh? Tenemos por aquí los esbirros, pues a los que podemos tirarle por aquí una flecha. En principio no vamos a llegar a mucho por ahí porque ha tirado unos muy buenos bárbaros y yo creo que la torre nos va a caer finalmente, ¿vale? Es verdad que el cementerio no es de las mejores cartas para el desafío, pero yo creo que, como digo en general, sí que nos va a caer esta torre ya. Vale, gasta flecha, así que tiramos por aquí nuestros reclutas. Reclutita desde la parte trasera. A ver si gasta gigante. Vale, tiene verdugo, tiene verdugo, ojito, porque el verdugo no es la típica carta que se usa en este tipo de mazos, ¿eh? Vale, principito que vamos tirando por aquí. Vale, perfecto. No vamos a hacer mucho más, chicos. Creo que en principio eso va a ser bastante bueno para nuestras cosillas. Vale, perfecto. Aquí vamos a tirar esto y yo creo que en principio podemos defender. Diría que sí, ¿vale? Diría que el leñador puede llegar a defender bastante bien. Mira, pues no, nos va a caer torre. Tampoco pasa nada, no es algo grave, ¿vale? No es algo grave. Pero aquí, la verdad, que unas flechitas aquí me vendría bastante bien, ¿vale? Tiramos esto por aquí. Leñador que se viene por ahí con la furia. El globo. Vamos a tirar por aquí la bolita de nieve y conseguiríamos ganar la última partida, ¿vale? Como comentaba, el principito en sí no es una buena carta para el desafío, ¿vale? Bueno, no es que sea mala en sí, pero con la bola de nieve mejora mucho porque con la bola puedes desplazar un globo. Puedes, en este caso, matar un ejército. Puedes matar muchas cosas. O sea, que van a ayudar a que el principito cargue su ametralladora, ¿vale? Eso es muy importante porque el principito, la verdad, que como digo, no es de las mejores cartas. Por lo menos para mí, para mi gusto, para el desafío, ¿vale? Chicos, ganamos las cuatro partidas, cuatro partidas que en este torneo de furia. Vamos a darle muchísima caña en los siguientes días. Le vamos a dar, pero mucha, mucha caña. Como ven, las cuatro partidas ganadas con estos masitos que tenemos por aquí. Como comentaba en el principio, hemos recomendado seis masos, pero vamos a jugar solo cuatro porque si no el vídeo se va a hacer muy largo, ¿vale? Y, en este caso, los dos masos que hemos recomendado pero que no hemos jugado sería este de Duende Gigante, que ya saben todo el mundo qué maso es, ¿vale? Llevamos dos meses con este maso. Madre mía, a ver si Supercell nerfea mucho más al Duende Gigante. Y también tenemos este que es menos conocido, pero que cambiando algunas cartas más o menos todo el mundo sabe el maso que es, ¿vale? Pekka con Monta Carnera, que también funciona muy bien. Ojito con este maso, que tiene muy buena pinta también. Y las partidas que hemos jugado sería este de trío de Mosquetera con el Monje, que me parece una carta increíble. Hay muchos cambios aquí, como digo, hay muchos cambios. Pueden poner el Principito, pueden poner muchas cartas, pero el Monje creo que se va a hacer bastante bueno. Pueden poner también un Cazador, ¿vale? Cazador. Pueden poner unos Puercos Reales también, pero yo la verdad que este maso lo dejaría tal y como está. Les va a ir muy muy bien en el desafío. Como segundo maso, entre los que hemos jugado, este sería el cuarto ya. Doble Príncipe con Golem. Ojito a este maso, que me parece que los Príncipes con la Furia se benefician muchísimo. Tenemos por aquí el quinto, que es Leñador Globo Hielo. Este maso es inolvidable, claro que sí. Y por último tenemos este que, como comentaba, el Principito con la Bola de Nieve gana mucho en el desafío de Furia, ¿vale? Por lo tanto, creo que esas dos cartas van a tener una muy muy buena sinergia en este tipo de desafíos. Para defender un Globo, para defender un Cementerio, un Gigante. La verdad que va a ir muy bien, ¿vale? Así que chicos, ya saben, Torneo de Furia. Ya saben, hemos traído estos seis masitos. La verdad que están bastante chulos. Déjenme saber por los comentarios si les gustan. Si no, qué maso van a usar si no es ninguno de estos. Qué maso van a usar en el desafío por aquí. Así que déjenme saber por los comentarios. Y recuerden que tienen por aquí muchísimos vídeos. Entre ellos, el desafío de pelea de bolas de nieve para ganar ese estandarte. Y también tiene los cambios de balances no definitivos de la Season 55. Así que tienen todo por aquí arriba. Y chicos, ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy muy grande. Que pasen un feliz fin de semana. Y chicos, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Saludos.